Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Bienestar Único Espiritual es tener fe. Y hoy les traje un testimonio maravilloso que quiero que ustedes puedan disfrutarlo, pero déjenme presentarle, por supuesto, a quien tiene que hablarles de esta maravilla. Él es el Pastor Jairo Dávila. Bienvenido, Pastor. Gracias, Claudia. Me gusto tenerlo aquí. Gracias por tu invitación. Él es de Venezuela. No, Colombia, Barranquilla. Colombia, Colombia, Barranquilla. Yo no sé por qué te pasé para Venezuela. Siempre me confunde. Pastor, bienvenido aquí a Bienestar Único. La verdad es que yo desde que escuché y desde que he seguido tu testimonio, he querido que muchas personas puedan saber que el tener esta fuerza, esta maravilla de la fe, porque ha sido un ejemplo de fe para mí, el que hayas tenido y este testimonio de poder salir del cáncer. Cuéntanos, por favor, a la audiencia de OBM Radio y Bienestar Único, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, Claudio, ha sido una experiencia maravillosa. O sea, puede que suena extraño, ¿verdad? Que pasar por un proceso de cáncer sea una experiencia maravillosa, pero es así, porque pienso que las grandes pruebas que vivimos son las grandes oportunidades o las maravillosas oportunidades de Dios para glorificarse en nuestra vida e intervenir poderosamente. Y así ha sido. Desde que comenzó mi proceso, hemos visto una intervención divina muy poderosa que te puedo decir que son miles y miles y cientos de milagros que hemos visto mediante todo este proceso. Comienzo por decirte, pues, que cuando nos enteramos de la noticia que no teníamos ni idea, pues, fui intervenido quirúrgicamente de emergencia. A mi esposa le dijeron que probablemente yo no volvía a caminar. Luego de la operación, otro oncólogo prácticamente me desahució. Le dijo mi esposa, él no se salva. Pero Dios le dio instrucciones a ella. Primeramente le dio instrucciones a ella, diciéndole cada vez que te vengan a decir algún tipo de diagnóstico, tú contrarresta y pon como escudo mi palabra y la fe que tienes en mí. Y así lo hizo. En aquel momento le dijo el oncólogo, pues, yo no creo ese diagnóstico. Nosotros somos hijos de Dios y mi esposo va a salir adelante. Así que así ha sido. Cuando despierto de la operación, yo recuerdo que desperté con un gozo impresionante. Era como si hubiera venido de una fiesta. No lo entendía. Estaba en cuidados intensivos. Yo recuerdo que había una ventana que miraba afuera y que en ese momento le dije a Dios, le hablé directo, le dije, Señor, dime esto. Dime si voy a morir o voy a vivir, sea para una cosa o sea para la otra. Me quiero preparar, Señor. Y el Señor me dijo, no, esto es para mi gloria, Jairo. Es para glorificarme en tu vida. Y de aquel momento comenzó una batalla muy, muy poderosa en donde hemos visto trofeos al caminar esta batalla. Yo entiendo algo como pastor que soy. Tengo 34 años sirviéndole al Señor. Entiendo perfectamente que somos seres tripartitas, ¿verdad? Correcto. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y pienso que las tres cosas a Dios le interesa y las tres cosas Dios quiere ministrar definitivamente. Y en todo este proceso, esas tres cosas, la hemos estado trabajando poderosamente. Mi esposa que ha estado a mi lado, que ha sido mi compañera, que ha sido mi bastón fuerte en todo esto. Es ayuda idónea, ¿no? Es la verdadera ayuda idónea. Así que yo la bendigo con toda bendición. La amo creo que más que nunca en mi vida. No hablemos de ese tema que ya voy a la anánima. Pero ella ha sido vital en todo esto. ¿Por qué? Porque hemos tenido un cuidado primeramente espiritual. O sea, primeramente espiritual. Dios nos dio instrucciones poderosas. Una de las instrucciones fue, hagan Santa Cena todos los días. Hay una revelación poderosa en la Santa Cena. La palabra dice que por su llaga fuimos curados. Y la sanidad está en el cuerpo de Jesús. Él se llevó la maldición de la enfermedad en el cuerpo. Ella lo entendió, yo lo comprendí. Han pasado seis meses todos los días. Desde que en ese momento hacemos Santa Cena con quien esté con nosotros. Si estamos los dos solos, con nuestros hijos. Han habido muchos pastores amigos que han visitado. Y la hemos hecho todos los días. Ha sido la primera cosa. Lo segundo, hemos declarado poderosamente la palabra de Dios. Esa ha sido la medicina espiritual. Y pienso que es la más fuerte y la más poderosa que hasta el día de hoy la ha estado confesando definitivamente. Y bueno, todas las oraciones de todos los que nos han acompañado en este proceso, que han sido miles de personas que nos han acompañado. Y lo segundo ha sido el alma, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestras emociones que nos engañan. Hemos tenido momentos... Que se golpean, ¿cierto? Se golpean. Mira, hemos tenido momentos también tristes, momentos de confusión, momentos duros, pero hemos preferido hasta callar, ¿sabes? Y cuando hemos querido hablar algo, lo hemos sacado, pero al mismo tiempo hemos recurrido a Dios. Pero sí está muy presente de que debo alegrarme, que debo gozarme, que debo estar en paz, que debo estar en alegría y decirle a mi alma por qué te abates o alma mía y te turbas dentro de mí. Espera en ese Dios vivo, ¿verdad? Y la tercera parte que tiene que ver mucho con el cemento y creo que es una consecuencia de las dos primeras. Es la parte de la salud, la parte del cuerpo. Tomamos cartas en el asunto. Hasta el día de hoy, mi esposa es celosísima en lo que me llevo a la boca, porque realmente estamos viviendo... La nutrición, correcto. Estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel mundial y pienso que uno de ellos es la nutrición, porque lamentablemente hay muchos alimentos llenos de hormonas, contaminados, procesados, que nos hacen daño. Y tomamos decisiones en cuanto a eso, en cuanto a la nutrición. Y desde el primer momento dejé lácteos, dejé todo tipo de azúcar, carnes rojas, comencé a tomar batidos verdes, frutas, suplementos, suplementos como el que tú distribuyes. Como el de Cayani. Cayani, excelente. Gracias a Dios, el director o gerente latinoamericano no ha sido tan especial que me ha suministrado el producto. Y me he nutrido a conciencia y hemos bendecido esos alimentos y le hemos pedido al Señor que bendiga esos alimentos, como también la medicina, la medicina que he tomado. Tú sabes, cuando hemos ido al hospital, mi esposa siempre pide imponer manos sobre la quimioterapia que me pusieron. Ella le ha pedido al Señor que este líquido solamente haga lo que tenga que ser y no dañe lo que no tenga que dañar. Y fíjate que he tenido un buen proceso con la quimioterapia. Todo el mundo cuenta cosas terribles. Aquí donde estoy, tengo hoy, cumplo ocho días de la última quimioterapia y ha sido excelente. Hasta ahora el proceso ha sido maravilloso. Me hicieron el primer análisis de sangre con ocho tubos de sangre aproximadamente en donde querían comprobar si había actividad cancerígena todavía en mi cuerpo. El resultado fue cero. Pues me hicieron hace poco un MRI en la columna porque una de las cosas que me sucedió fue que hubo metástasis a la columna y me salió un tumor que me quitó el caminar en aquel momento. No hay nada ahí en la columna, gracias a Dios. Y bueno, ya solamente falta un PT Scan para comprobar lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Así es. Pero definitivamente es una batalla en donde tenemos que tomar la decisión de guerrear. Es una decisión. Y te confieso que ha habido días en donde yo me he levantado y no he querido guerrear. He querido como tirar la toalla porque cualquiera, yo sé que el que ha vivido un proceso como esto sabe en un momento dado o cree en un momento dado, es más cómodo tirar la toalla y morirse. Pero no, yo creo y estoy convencido y como pastor lo he vivido con mucha gente que hasta el último momento que tengamos respiro, debemos orar a Dios por vivir. Si él decide otra cosa después, pues es su decisión, ¿verdad? La llave y la vida y la muerte de él, de nosotros la tiene él. Sí, la tiene él. Por lo tanto, él es el que toma la decisión final. Pero hasta lo último debemos luchar. Para nosotros, y te digo para nosotros, para mi esposa, para mí, para mis hijos, ha sido una tremenda escuela en donde hemos aprendido miles de cosas y en donde han pasado cientos de milagros. Hemos comprobado que ha habido un Dios. El otro día mi esposa me decía a mí, papi, sería cercano. Y yo decía, no, cercano no, presente. Y yo diciendo, aquí estoy. O sea, el Cristo que llevas dentro se ha manifestado gloriosamente en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas. Y ha salido para bendecir no solamente tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, sino que también para bendecir tu familia y todos los que te han rodeado en esta experiencia. Porque de verdad que muchas veces nosotros pensamos que las enfermedades o lo tomamos en una manera para decaernos, para sentirnos mal, para sentirnos pobrecitos de nosotros. Pero en realidad, si pudiéramos como hijos de Dios siempre ver que es una experiencia de madurez, de crecimiento espiritual. Y no solamente eso, sino que de ejemplo y de manera de ver que tenemos un Dios maravilloso, grandioso y que nos ama, a pesar de que la experiencia a lo mejor no nos sea tan grata. Sobre todo que, mira Claudia, fuimos diseñados para ser recipientes de Dios. Así es. Mira como yo lo comprobaba en medio de estos procesos, mi médico que ha estudiado muchísimo sobre la oncología, me decía Jairo, lo último que descubrieron es que las células cancerosas tienen un gen que está conectado al cerebro humano. O sea que reciben información emocional. Lo último, imagínate. Entonces ellos decían, espera un momentico, nuestras células, las que no son cancerosas o malignas, pues también tienen ese gen, ¿verdad? Me dice, claro. Claro. El cuerpo obedece a lo que sientes y a lo que piensas. Y mira, yo me lo tomé muy en serio. Desde ese día, todos los días, desde aquel momento, antes de dormirme, yo le digo a mis células, ustedes van a funcionar bien. Células natural killer, que son las que atacan el cáncer, van a atacar ahora mientras duermo, porque ellas atacan mientras que la persona descansa. Entonces, me doy cuenta y científicamente se ha comprobado que esto es un dato que yo creo que todos los que queremos tener buena salud es maravilloso que lo tengamos. Se ha comprobado que estas células responden a nuestro estado emocional y más aún a nuestro estado espiritual. Entonces, hay que hablarles, hay que declararlas, hay que ordenarles. Es igual que yo le digo ahora a mi mano, muévete. Fíjate, te lo estoy diciendo, muévete y se está moviendo. Pues de igual manera, las células reciben esa orden. Y si pienso que si es una orden divina, y al hablarte de orden divina, es que cuando está acompañado con la palabra. Cuando yo digo, espérate, por las llagas de Cristo, yo soy sanado. Célula, recibe esto, tienen que obedecer y reciben esa información. Y así como le dices a la célula maligna también, ¿sabes qué? Te desintegras en el nombre de Jesús, tiene que desintegrarse. Es maravilloso que este cuerpo tiene que responder. Es templo del Espíritu Santo, los que tenemos a Cristo lo sabemos. Definitivamente somos un vaso divino, Claudia, tenemos que entenderlo. Y eso lo entienden solamente por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos hace entender que definitivamente somos de Él y punto. Y pertenecemos a Él y que definitivamente no es el pecado que ganó en nosotros, es el pecado que Él lo venció en la Cruz del Calvario. Y tú sabes que el pecado trajo la maldición de la enfermedad. Entonces, ha habido promesas que las he tomado en serio. Las he tomado en serio. Yo creo mucho en lo que es la digestión de la fe. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y fíjate qué interesante lo que me reveló Dios. ¿Dónde está la certeza y dónde está la convicción? La convicción está en la mente y la certeza se da en el corazón. Entonces, cuando hay certeza en la mente, sucede algo. Ahí es donde viene el operativo del Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Y entonces, una vez que tú tienes certeza en la mente, el Espíritu Santo opera y hay convicción en el corazón. Cuando alguien tiene algo metido en el corazón, ya sea una persona, ya sea una idea, ya sea lo que sea. Entonces, tú te imaginas tener la palabra de Dios metida en el corazón. Te podrán decir lo que sea. Como dicen en mi tierra, hasta zambacanuta. Pero tú definitivamente vas a creer y vas a defender lo que crees, ¿verdad? Entonces, yo sé, como sé, que sé, porque sé que Dios es nuestro sanador. Con estas palabras, tenemos que irnos. Pero, ¿qué puedo decirles? La verdad que ha sido una bendición poder tener al Pastor Jairo Dávila con nosotros aquí en Bienestar Único. Y los invitamos, por supuesto, a que nos vean y estén con nosotros. Hasta la próxima semana y los espero aquí en Bienestar Único. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.